Estamos hablando de la Ministra de Salud, Ana María Nadal, que ya está con nosotros. Le agradecemos su presencia porque la verdad los mendocinos tenemos mucho por preguntarle. Ministra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto de estar acá. Gracias, gracias por venir. Y bueno, arrancar consultándole por lo que está pasando en Mendoza. Afortunadamente estamos con una meseta a la baja. ¿Esto responde principalmente al factor estacional o lo atribuyen a algo más? Bueno, como bien decís, estamos en una situación de no solo estacionalidad, sino en las últimas semanas ya con un franco descenso que se sostiene y eso también resulta alentador, porque lo importante es que sean situaciones que se sostengan en el tiempo. Y con respecto a lo que me preguntás, es como multicausal. Es decir, son varias las causas que pueden atribuirse a la disminución de casos. Lo estacional, sí, bien, como lo decís, como todas las enfermedades del invierno estacionales, los virus respiratorios siempre, hacia el verano, disminuden, teniendo en cuenta las temperaturas más altas, las actividades al aire libre, que hay menos hacinamiento de personas en lugares cerrados. Eso ayuda mucho a evitar los contagios. También pasa que la cantidad de personas que se han contagiado, como lo hemos dicho, están dentro del grupo por edad que más movilidad tiene. Nosotros tenemos un promedio de 40 años de edad de las personas que, en la proporción de personas que más se han contagiado. Eso es las personas que más movilidad han tenido. Entonces, eso implica que haya menos personas susceptibles en esa franja etaria y también hace que encuentre el virus. Menos personas susceptibles y se corte la cadena de transmisión. También, sí, como último, en esta multicausalidad, hay que reconocer mucho todo el esfuerzo y, la verdad, la conducta de los mendocinos que hemos aprendido a convivir con el virus, realmente. Entonces, hemos podido también cumplir con las pautas, con las medidas. También nos estamos acostumbrando a vivir en pandemia y a ser propios de estos hábitos sanitarios del distanciamiento, del cuidado a los adultos mayores. Por eso digo que es multicausal, que involucra muchos aspectos y que, bueno, nos tienen esta buena situación epidemiológica. Hablando justamente del comportamiento de los mendocinos y lo que hemos aprendido, hay una buena parte de la población que al día de hoy continúa casi, casi, le diría, como con una especie de psicosis. Y en otra parte, el otro extremo. La gente que no le importa absolutamente nada y hasta va por la calle sacándose el barbijo, bajándoselo sin importarle demasiado el distanciamiento. Hablando de la gente que tiene todavía esa psicosis, cuando uno mira a Europa no puede dejar de reflejarse en lo que ha ido pasando y cómo el gobierno nacional y provincial se han ido anticipando, ¿no? Gracias a lo que pasa en Europa. Sí, la verdad que han sido lecciones aprendidas de lo que ha pasado en Europa, pero a mí me parece y en ese sentido es bueno que lo veamos, que no todos hemos quizás hecho las mismas evaluaciones de las lecciones aprendidas y Mendoza en esto fue distinta. Y yo creo que es muy importante que lo destaquemos. Es importante que destaquemos que Mendoza, liderado por el gobernador, que la verdad que los mendocinos tenemos que estar muy tranquilos con el gobernador que tenemos porque ha hecho una gestión de la pandemia desde el minuto uno, nos ha acompañado a todos los funcionarios y ha liderado este proceso con muchísima templanza porque la verdad que Mendoza se distinguió del resto del país e hizo este aprendizaje porque desde el principio se da nosotros bastantes meses a finales de mayo, principios de junio. Tenemos una convivencia en la provincia de Mendoza en donde se ha equilibrado mucho todo lo que ha sido la posibilidad de tener trabajo, la posibilidad de tener dignidad y de poder tener recursos en la casa y mantener las fuentes de trabajo con la salud. Entonces este equilibrio es verdaderamente destacable y en esto de las lecciones aprendidas, yo creo que ha sido verdaderamente muy importante para la provincia poder transitar estos meses que la verdad que han sido duros, han sido duros para todos, duros para quienes nos ha tocado gestionar y decidir, pero también fundamentalmente duros para los mendocinos. Más allá de este reconocimiento, ministra, que usted tiene para con las decisiones del gobernador, ¿con el diario del lunes se reprocha algo? Digo, ha pasado en otras materias, el director general de escuelas con el diario del lunes dijo que no se debieron cerrar los establecimientos tan rápidamente. ¿Usted se reprocha algo? Bueno, mire, si hay algo que tenemos que decir y que tenemos que reconocer, que la pandemia es inédita y la verdad que nadie hizo un curso o una maestría de pandemia y la verdad que esto ha sido un aprendizaje día a día. No sé si reprochar un hecho puntual. Creo que sí nos ha tocado difícil, pero ha habido un grupo de gestión entre los ministros de gestión en el Ministerio de Salud, pero fundamentalmente de gestión en los equipos de salud territoriales que han hecho que las cosas que por ahí al principio había que corregir porque no eran las mejores decisiones, hubiera una flexibilidad tan importante para poderse adaptar, corregir, salir adelante y aprender en esta curva de aprendizajes que ha sido gestionar la pandemia. Así que, en definitiva, en los lineamientos generales planteamos tres ejes muy importantes para poder desde la gestión, para poder gestionar la pandemia que fueron fundamentalmente asociados a fortalecer mucho el sistema de salud, a fortalecer mucho, mucho, mucho la vigilancia epidemiológica y también la red de diagnóstico. Y en eso, bueno, ustedes piensen que el sistema de salud no estaba pensado para, y no está pensado habitualmente para responder a demandas concentradas, focalizadas en una sola enfermedad, al contrario, está pensado para prevenir, para otro tipo de actividades también. También hicimos una rápida adaptación y la verdad que me toca reconocer, pero profundamente a todos, a todos, a todos, a todos, a los trabajadores, desde el camillero hasta el terapista. En ellos, en este margen, reconozco a todos, a quienes han liderado, han dirigido hospitales, al nivel central, a los subsecretarios, a los directores del nivel central, porque realmente ha habido una actitud muy proactiva, muy flexible, muy adaptable, y hacia la pregunta que me hiciste, muy tendiente a corregir los rumbos que uno va aprendiendo en el día a día, que tiene que hacer para transmitir y para llevar adelante el proceso de la gestión de la pandemia. Toda la ansiedad está puesta en la vacuna, de hecho tenemos noticias recientes de Moderna. ¿Va a haber dosis disponibles para todos los mendocinos que la requieran, más allá de que no sea obligatorio? ¿Qué precisión tienen de nación al respecto? Bueno, la vacuna que está planteada para que llegue así, la más probable que va a llegar a la Argentina es la Sputnik V, porque es donde están más avanzadas las tratativas que es con el gobierno ruso, para que llegue esta vacuna. En un principio, lo aclaramos de gratuita y voluntaria, no va a ser obligatoria y va a estar fundamentalmente destinada a los grupos de riesgo, es decir, a las personas mayores de 60 años, esos van a ser los grupos elegidos al principio, mayores de 60 años, equipo de salud, todo el equipo de salud, docentes y personal de seguridad, a los esenciales. Y bueno, en este sentido, las dosis que se están pensando, que en un principio serán entre 200 y 250 mil dosis, después iremos aumentando en la medida que se avance, está pensado para este grupo de mayor vulnerabilidad, que es el que sabemos que si se enferma, tiene mayores chances de sufrir una complicación, de terminar en terapia intensiva y de transcurrir de una manera compleja la enfermedad. Después también se van a priorizar las personas menores de 60 años, que tengan alguna de las comorbilidades, que como hemos aprendido, han estado muy asociadas al riesgo de complicación, como es diabetes, obesidad. Así que bueno, en el término de vacuna, es esperar que llegue el gobierno nacional anticipado, y esto depende de su gestión y de que llegue la vacuna, anticipado que la vacuna va a estar a principios de enero, y nuestro trabajo es desarrollar toda una logística de vacunación. Conservación y demás. Que es complicada, claro, porque la vacuna es una vacuna que se conserva a bajas temperaturas, a menos 17, 18 grados, así que bueno, esa es la ocupación de hoy, un trabajo que es como que seguimos muy activos en todo sentido, y bueno, y ahora poniendo mucho foco en el tema de la vacuna. Ministra, está por cumplir un año de gestión, una gestión atípica, no se puede comparar con ninguna otra gestión, es imposible. ¿Cómo considera su gestión? Bueno, primero... Si le hacemos un PCR, ¿cómo sale? Bueno, primero, y la verdad que no son palabras hechas, y honestamente lo digo, no es mi gestión, es una gestión, la verdad, una gestión de gobierno, de lo vuelvo a decir, del gobernador, del resto de los ministros, y de un equipo de salud muy fuerte. Y yo miro ahora, y miro para atrás, y la verdad que este esfuerzo de que aparezcan camas de terapia intensivas nuevas, que se haya podido trabajar en los distintos momentos de la pandemia, porque la verdad que la pandemia ha tenido momentos muy marcados, el primero, el de contención, en donde fue tan importante el trabajo en conjunto del ministro y su equipo de seguridad, de la ministra de turismo, de gobierno, de poder contener lo que más pudimos, ustedes piensen que hasta julio, Mendoza no contaba casos, y esto fue un esfuerzo inmenso en la pandemia, de poder contener lo que más pudimos, la transmisión comunitaria del virus. Y después, bueno, el rol fue el sistema de salud, pudiendo dar respuesta, y ahí ha sido una gestión, no sé, creo que la palabra es una buena gestión, porque los mendocinos tuvieron cuidados de salud. ¿El test le da positivo a usted y su equipo? Yo creo que sí. En este caso es un positivo bueno, ¿no? Es un positivo, sí. Yo creo que sí, y la verdad que me toca decírselos a mí de estar con ustedes hoy, pero hay mucha gente detrás de este test positivo que es muy bueno reconocerlo. Bien.